La etapa más difícil de mi vida, yo siempre lo he dicho que ha sido después del accidente. Bueno, el Tour siempre será para un ciclista el evento más grande que hay. Bueno, afortunadamente, yo puede ganar los premios de montaña y ser el primer vallacense en ganar esta camiseta. Yo recuerdo que en el 2007, cuando hice mi primer Tour, pude ganar una etapa, la novena precisamente, cogí el liberato de la montaña y pude llegar a París con esta camiseta. El día antes del descanso fue un día muy complicado porque había estrenado zapatillas, y no me adapté muy bien, entonces me salieron unas ampollas en un pie, y el día de descanso me tocó no salir a rodar, sino estar acostado allí. Y yo decía, no vine de tan lejos para tener que devolverme. París con el movedo. París con ellio de los dos pasos... París con el au'Dar trope París con el rastro de Norte, yo siempre lo he dicho que ha sido después del accidente la rehabilitación fue fue muy complicada afortunadamente conté con con la compañía de la colaboración de mi esposa que estuvo ahí al lado mío dándome ánimo y aportando pues todo lo que estaba al alcance de ella y puede seguir las recomendaciones de los especialistas aunque no era fácil fue muy complicado un día estar participando en una competencia ciclismo del mejor más alto nivel y despertar días después sin sin poder uno comunicarse porque había perdido el aula tuve que reaprender a hablar para aprender a caminar y con la incertidumbre que si cuando volvería a caminar entonces fueron momentos complicados pero igual le quedó la disciplina de del deporte que que uno tiene que tomarlo como como una preparación para una gran vuelta tener que que no no meterle el 100% de ganas sino el 200% y entonces con la esperanza de que mañana voy a estar mejor y aunque no pareciera que no pasara el tiempo pero ahí vamos sí y aunque yo pensaba que que la mejoría no no se nota pero si uno lo lo en el tiempo vaya que mejoría que se tuve en todo este tiempo y gracias a dios se conté con con las personas adecuadas al alrededor especialistas de terapistas enfermeras todos que todos aportaron su su granito sus granos de arena y que hoy puede ser afortunadamente puede decir que que volví a ser independiente no no dependo de nadie para para poderme mover o hacer cualquier cosa entonces creo que en esos casos hay que tratar de esforzarse no al máximo que hay momentos donde uno piensa que que no va a ser posible pero pero así se 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 consiguen las cosas verlo crecer hace una decisión porque él en los momentos más complicados él ha sido como ese motor que estaba ahí siempre para primero cuando cuando se estaba en la clínica en europa la ilusión de volverle a ver y poder volverlo algún día alzar jugar con él disfrutar de su de su compañía era lo que lo que más anhelaba no entonces en los momentos complicados siempre estuvo presente y fue como ese motor que que ayudó para para seguir de adelante yo espero que que muy pronto se vuelva a repetir porque igual tenemos corredores de grandísima calidad todavía tenemos un río que es que a pesar de su edad ahí está en en el podio talla del tour para un próximo tenemos a a a a a egan que ya sabe esto que es ganar un tour igual nadie todo está por ahí que ser bueno son son varios corredores los de que afortunadamente tiene colombia que que todavía pueden aspirar a hacer grandes que sí y seguir pues dilucionando a los colombianos con con un próximo tour a felicitarlo porque ya correr no es es importante estar allí entre los entre los pocos ciclistas que que tienen la fortuna de participar en un evento de estos y nunca perder la ilusión enviarles con un abrazo gigante y decirles que son los de raza y que sigan que sigan luchando que nosotros desde acá los seguimos apoyando y estaremos pendientes de ellos y y y y y y